Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Estefanny Brito y en el video de hoy he decidido que tengan un día conmigo, pero hoy me tengo que trabajar. Quiero hacer unas diligencias porque puedo salir, pero no hacer cosas que no puedo hacer. Pero quiero que vean lo que yo, desde que estoy saliendo, después de la cuarentena, he observado. Bueno, me voy a poner rápido y empezamos. Ya está, ya estamos vainados. Les mostraré, les mostraré un poquito cómo se van. Este es el frente de nuestra casa, el parque. Está totalmente cerrado. Pues nada chicos, estoy grabando con el móvil porque es lo que puedo hacer ahora. Ay, me toca, me voy a preciclaje. Bien, por aquí sigue habiendo actividad. Están abiertos, bueno, por mi calle, por otras calles. Están totalmente cerrados. La gente sigue saliendo, van a dar vueltas y a pasar los perritos. No podéis ver en los autobuses, en los primeros asientos, cuatro o seis ponen cintas. Cintas adecidos para que la gente no se siente. Al igual, dentro del autobús está totalmente vacío, arroiría. Habíamos como tres personas. La mascarilla, siempre chicos, siempre la mascarilla. Pues nada chicos, vamos a entrar al supermercado. Vamos a ver qué tal está. Vamos. Vamos. El máximo que dejaban entrar por persona eran seis. De persona en persona podíamos caminar y no nos acercábamos. Pues aquí estoy con mi compañera, mi amiga, mi lady. Y tenemos que mantener las distancias. Aquí está Maribel. Por sí. Hola princesa. Tengo chicas y chicos bailes en mi canal de yo. Princesas y princesas. Princesas y princesas según Maribel. Princesas. La cerveza. Y que se escuche este eco de madre. Pues eso chicos, ya vamos a empezar a trabajar. Los llaman de todo. Quedaros en casa por favor. Quedarse en casa. Si ustedes no van a trabajar, nada importante. Quedarse en su casa. Mucha vitamina, mucha jugo, mucha cerveza. Engorde. Quedarse en casa te hace engordar. Yo llevo tres días y mira cómo me he puesto. Yo llevo tres días y mira cómo me he puesto. Me he comido toda la nevera. Por eso no hay papel híbrido. Porque no estoy usando la vaca de la cocina. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Para que no se estropee la comida? O sea, yo creo que la cantidad de gente que se han... Que se lleva tanta comida. Se le va a estropear. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a empezar nuestras labores de hoy. Estaremos informando cualquier cosa. Y hay que tomar todo con ánimo. Uuuu. Bien chicos, sigo contándoles que... Voy de camino a mi casa. Solo de trabajar hoy. Solo pude trabajar hoy dos horas. Ya definitivamente la empresa en la cual yo trabajo ha cerrado totalmente. Ha cerrado por mandato. Entonces nada. Voy de camino a mi casa. Estoy esperando el autobús. Que me va a llevar de esta parada a la otra parada. Y de esa parada a mi casa. Ya es quedarme en casa todos esos días. Ya no estar exponiéndome más. Eso sería un problema para mi familia. Porque yo era la única que salía. Tienes que cuidarme bastante. Sea lo que Dios quiera. Es orar por nuestra nación. Creo que nos ha acogido en el tiempo que estamos aquí. Pues nada chicos. Vamos a... Si se ven las calles. Súper tranquilas. Vamos ahora súper, súper rapidito. Y volvemos. Bien chicos. En el autobús que acabo de tomar para venir hasta el supermercado. Solo íbamos dos personas. El señor estaba primero que yo en la parada. Por la cual ella entraba primero al autobús. Aquí utilizamos, aparte del dinero para pagar en los transportes públicos. Una tarjeta que se llama abono. El conductor le ha dicho que no puedes estar pagando con efectos. No, no. Hay conductores que literal no te dejan montarte al autobús. Pero él, al menos, la ha dejado montar. Entonces... No, porque yo no estoy obligada. Él se hizo el abono. Porque yo no estoy obligada a tener el abono. No sé qué. Y la señora se alteró. El señor le dijo, no tienes por qué alterarte. Porque se está muriendo gente. Y es lo que te estoy diciendo. Porque el dinero ahora mismo es como mera vía de contacto con este virus. Pues la gente no entiende. Que mientras menos contacto, pues las probabilidades de emitir el virus. Nada, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, tú te estás burlando de mí. Este pasillo lleno de papel de baño, mira cómo está todo vacío. Que eso es un... La gente está loca. Por Dios. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Señores, yo no me he dado cuenta. Pero en este Bacardi de mojito hay un murciélago en el logotipo. Bacardi, marca de fábrica. Y en la botella también. Si repite agua de la llave de esto en tu domingo, eres inmune al coronavirus. Bueno, señor. Repite. Ya. Bautizada. Esa botella viene por aquí arriba, por el cojollito y mira por dónde va. Papi, todo el sueño como cinco mojitos en todo el día. Explica lo que el cojollito porque la gente se puede... No, no lo voy a explicar. Dale. El blog se está casi acabando. ¿Qué te voy a decir? Me estoy volviendo loca, loco. La gente hoy no me gustó. Mi primer día aplaudiéndole a los enfermeros de la casa y la gente son una que sabría. Me gustó. Pero la peña llevaba un dulce. Tú estabas aplaudiendo tú sola. Ese es el problema. Empezaste a te aplaudir sola. Tú tienes que esperar a que empiece el curo a aplaudir. Pero la gente no estaba aplaudiendo. Te dejaron sola aplaudiendo a ti. ¿Por qué? Yo qué sé. Tú sabes que lo que pasa es que ya nosotros teníamos dos días aplaudiendo. Entonces tú hoy empezaste a aplaudir. No te hicieron caso por eso. Ay, la gente es verdad. Cuando yo cuento del ánimo del mundo. Mi primer día aplaudiendo desde la casa donde estaba trabajando. Esto es serio, esto es serio. Ya sin chierta y sin cosas. Esto es serio. Hay que quedarse en la casa, hay que quedarse en la casa tranquilo. Hashtag quedarse en casa. Sí. Hashtag quedarse en tu casa.